que termine como estes déjala sola que ya esta buena, esta buena, esta buena déjala sola mamá pero mira po ahí te quedas, tienes que quedar que le enseñe eso te veo que los perros papá papá amor mi amor mi amor sácate la mano y la boca po ya, se terminó el arroz te comiste todo ya que eres mi amor te comiste yo tengo que hacer mire, desde aquí tienes arroz pásame la cosera hijo Pase la bomba ¡Qué mierda! Mira Ya, bají también ahí ¿Con ají? Sí No, 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 no No, 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 no